Jalisco aprovechará la misión comercial que hará China a finales de agosto para avanzar en la instalación de una oficina de representación de la región centro-bajío-occidente en Shanghai. El secretario de Desarrollo Económico, Ernesto Sánchez Proal, explicó que se unen en este esfuerzo con Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí y Guanajuato para facilitar la atracción de inversiones en la región. Vamos a ver algunas alternativas, tanto de la ubicación como el personal que tendríamos ahí. Inicialmente vamos solamente como Jalisco, lo aclaro en este viaje, sin embargo es un proyecto que planteamos en la Alianza y una vez que tengamos esa información la vamos a compartir con los otros miembros de la Alianza para determinar si seguimos adelante con ese lugar específicamente toda la Alianza. Una de las alternativas que se analizan para abrir la representación de la región centro-bajío-occidente son las oficinas del Consejo Regulador del Tequila en Shanghai para lograr un ahorro en renta y los estados involucrados únicamente compartirían gastos de personal y viáticos. El titular de SEDECO indicó que su misión principal será fortalecer la relación de negocios con China, nación que busca que sus productos lleguen a Estados Unidos sin el pago de altos aranceles derivados de la guerra comercial. Es el país más dinámico que hemos detectado, entonces nosotros creemos que tener presencia allá va a facilitar mucho esta atracción de inversiones. La primera misión sería atracción de inversiones y después ya le vamos a agregar lo de exportaciones, pero primero esa opción sería para atraer inversiones a Jalisco y a la región. Los estados de Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco se aliaron para potenciar el desarrollo económico en la región y presentarse ante los inversionistas como plataforma logística. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Georgina García Solís.